la todo como le va gente de youtube estamos aquí el nuevo video para el canal esta vez estamos en GTA 5 un día loco otra vez vamos a la segunda parte ahí está el fin el trabajo bueno esta vez esta vez vamos a hacer que el short el short puse una cajita porque el short mira le gusta la pelatita no vieron mira mira como hace la cajita wow 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 bueno dale lo que vamos a hacer es que el llegar de acá hasta allá pero ese bueno dale tenemos que arrancar dale vamos bien Cho en la cuenta de 3 1 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 6 7 8 7 8 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 13 12 12 12 13 14 15 15 15 16 16 12 12 16 15 16 16 16 16 16 18 19 20 20 21 21 21 22 21 23 22 23 siempre la tira ahí siempre oh bueno bueno yo ya he hecho más terminado seguido a ver vamos a ver a ver vamos a firmar la carita de shot ahí bueno gente de youtube espero que les haya gustado mi vídeo no olvides suscribirse a mi canal era un poco el video era un poco corto porque era un reto mamá y ya está espero que les haya gustado con mi nuevo muñeco bueno siento amigo no tiene que salir tiene que estar en la foto bueno espero que les hayan gustado no se olviden suscribirse por mi canal porque si no se suscriben les matare a todos adiós